Hola a todos, soy Ben Glinski, fundador y presidente de Skinny Body Care. Durante los últimos cinco años, nuestra compañía se ha convertido discretamente en una de las compañías con más rápido crecimiento en la industria de negocios a domicilio. Nos hemos presentado en internet, en revistas, periódicos, hemos estado en la televisión. Pero lo más emocionante es que incluso después de cinco años de resultados transformadores, una infraestructura sólida y libre de deudas, un increíble equipo de personas y todo el reconocimiento internacional que hemos recibido, Skinny Body Care es aún el secreto mejor guardado en la industria. Pero eso está a punto de cambiar ahora, con la introducción de dos de los productos de control de peso más completos del mundo. Skinny Body Max, para ayudarle a sentirse satisfecho y frenar sus antojos durante el día, junto con Hibernate, uno de los productos más emocionantes en salir al mercado en los últimos 10 años, para ayudarle a controlar su peso durante hasta 8 horas mientras duerme. Y nuestro novedoso producto rejuvenecedor de la piel, Instant Youth, que puede ayudar a que su piel luzca más joven en cuestión de minutos, que complementa a la perfección nuestro internacionalmente reconocido suero Ageless. No es una sorpresa que el secreto se haya filtrado. ¿Pero qué significa esto para ti? Bueno, además de que los productos virtualmente se venden por sí mismo, te damos todas las herramientas, sistemas, sitios web, videos, entrenamiento, todo lo que necesitas para ayudarte a ganar dinero extra más fácil y más rápido que cualquier otra compañía en la industria. Este video que estás viendo en este momento es parte del único sistema real de la industria de marketing impulsado por Powerline, que te permite reservar una posición gratis y temporal en nuestra compañía, sin tener que comprometer nada para poder empezar. Esto significa que una vez que ingresas tu nombre y correo en esta página, inmediatamente te reservaremos una posición y empezaremos a ubicar a otras personas debajo de ti para ayudarte a tener una ventaja al crear tu equipo y tus ingresos. Ahora, hay muchas personas que no quieren esperar y quieren obtener estos productos que cambian la vida tan pronto como sea posible. Por ese motivo, puedes poner tu orden en cualquier momento que quieras o, si aún no estás listo, puedes relajarte y ver cómo funciona el sistema. No te bombardearemos con correos, simplemente te mantendremos informados cuando ubiquemos nuestras personas en tu equipo y te informaremos cuando alguien debajo de ti haga un pedido, lo que te dará la oportunidad de asegurar tu posición y ganar comisiones en los pedidos de esta semana de esa persona y cada vez que vuelvan a ser pedidos. Además, si deciden formar un equipo, tú podrías ganar comisiones sobre toda su organización todos los meses. O, si después de enviarnos tu información y ver cómo funciona el sistema, sientes que esta oportunidad no es una solución perfecta para ti y quieres abandonar tu posición, simplemente cancela tu suscripción de correo y eliminaremos tu posición y no te enviaremos más e-mails. En cualquier caso, si tú o cualquier persona que conozcas necesitas controlar tu peso o quieres una piel más sana y saludable, definitivamente debes probar estos productos y con una garantía de devolución de dinero de hasta 90 días, no tienes nada que perder. Una vez que reserves una posición gratis, puedes revisar en cualquier momento para ver las personas que hemos ubicado en tu equipo. Simplemente visita securemyposition.com e ingresa con tu correo. Puedes acceder con el mismo correo que estás usando en esta página y desde ahí puedes ordenar productos, asegurar tu posición e iniciar con acceso completo a todo para empezar a ganar dinero extra desde casa. Pero no quieres esperar demasiado. El jueves es nuestra fecha límite. Eso significa que todos los que hayan puesto sus órdenes encabezarán la powerline por encima de todos aquellos que dudaron. Así que, si hay alguien debajo de ti que haya ordenado y no tomas la decisión de afiliarte antes del jueves, esa persona saltará por encima de ti y perderás la ventaja sobre ellos para siempre. Si decides afiliarte después, ellos en realidad recibirán dinero por ti y por todo lo que hayas construido, en lugar de que tú recibas dinero por ellos. Puedes asegurar tu posición ordenando cualquiera de nuestros productos por tan solo $59.95. Y si quieres, puedes incluso recibir hasta tres productos gratis cuando ordenes más. Y por tan solo $10 más, puedes convertirte en un distribuidor y obtener comisiones ilimitadas en nuestro plan de compensación. Incluso te enviaremos nuestro poderoso kit inicial de distribuidor, que incluye nuestros brochures, sedes de entrenamiento, material de marketing y mucho más. Así que llena el formulario a la derecha y no te tomará mucho tiempo ver por qué la gente está buscando Skinny Body Care, la más emocionante compañía en la industria. ¡Nos vemos en la cima!